Muy buenas a todos, tapilófilos, y bienvenidos un día más a otro vídeo de este canal. En este vídeo me gustaría repasar todos aquellos dibujos que he ido haciendo durante estos tres años para que vayáis viendo el avance que ha habido en tanto en mi estilo de dibujo como en la calidad de vídeo y ese tipo de cosas en lo largo de estos tres años que llevamos en este canal. Posiblemente no esté todo el rato mirando a esta cámara principal porque como veis en la cámara secundaria es donde muestro los dibujos que es esta de aquí, que es mi móvil con mi sistema de estos caseros que yo invento que he pensado para hacer los directos y compartir cámaras pues voy a grabar dos cosas al mismo tiempo para que veáis mi cara, ¿no? y no veáis solamente mis manos y mi voz así que vamos a empezar como podéis ver, el primer dibujito es de Lelouch, Vibritania, creo que se llamaba de la serie de Code Geass y como veis pues, considero que es un dibujo bastante genial pero el trazo no es para nada limpio es el primero que hice con carboncillo me quedó bastante bien pero, como ya sabéis, aprendí a usar el carboncillo por mí mismo y ¿qué podéis esperar, no?, de un primer dibujo con algo que no estás habituado a usar la serie bastante genial, ¿no?, guarda bien sus proporciones y se ve bastante bien supongo que gustó bastante en su tiempo continuamos con otros dos dibujitos más los personajes de Blus Plus y Misaka de... la serie de... era Tuaro no Raiku no... Tuaro no Jutsu no Raiku, ¿no?, algo así disculpad por los nombres, pero no recuerdo todos los nombres en japonés son bastante largos y he visto tantos animes y han pasado tanto tiempo que no recuerdo bien a veces los nombres de las series que es... o me olvido de los nombres de los personajes creo que la protagonista de Blus Plus se llama Saya, creo y el chico no me acuerdo disculpad, así que... simplemente da referencia a lo que recuerde o a la serie estos dos dibujos, pues, me encantan y la verdad es que quedaron bastante limpios como podéis notar, si veis la comparación del anterior del Deluxe podéis ver la línea de difuminado que no es para nada homogénea y luego, por ejemplo, aquí es mucho mejor ¿no ves? podéis ver notar este y luego el paso de a este ha ido como evolucionando inconscientemente con esa práctica se ha quedado bastante bien ¿no ves? luego podéis aquí ver el de Madoka Mágica y el de Edward Erich de Fullmetal Alchemist la serie favorita de mi buena amiga Celia aunque bueno, a quién no le gusta Fullmetal Alchemist con el gran guión que tiene es lo poco que tiene que ver con los alemanes que me puede gustar bueno, el estilo de dibujo es bastante decente creo que guarda bastante similitud con los originales he intentado, o mejor eso, intento siempre que se parezca el estilo lo máximo posible a pesar de que no se puede imitar exactamente un estilo al 100% porque cada persona cada dibujante posee su propio nivel o estilo de dibujo pero bueno, siempre intento ser lo más fiel para que la persona que pida ese dibujo el suscriptor pues se sienta feliz ¿no? por ver como por ver como se se desarrolla su personaje ahorita y bueno damos paso a a Gre o Grie no soy bueno pronunciando el inglés está bastante bien con la piedra filosofal esto es un dibujo que me costó bastante dibujarlo no saben ni cómo hacerlo ya que crear transiciones o de grises en este caso no es nada fácil más cuando utilizas el carboncillo que es algo que no estaba habituado a usar porque nadie había enseñado a usarlo pero bueno, supongo que quedó bastante bien no es algo profesional pero es aceptable al menos para presentarlo después continuamos con Monkey D. Luffy pues uno de mis personajes favoritos lógicamente soy gran aficionado gran seguidor de la saga de One Piece durante estos 15 años prácticamente me he criado con él como con Pokémon a pesar de que esta serie salió dos años antes de que yo había nacido en el 90 1990 y yo nací en el 92 estoy bastante viejo son 23 años casi 24 ya cumpliré este 15 de julio y supongo que el de Monkey Duffy es perfecto bueno no hay nada perfecto realmente pero bueno es de los mejores tanto el sombreado la calidad y todo demás el relleno es completamente eh aceptable pero bueno eso se debe porque como ya sabéis muchos mi estilo de dibujo mi base que utilizo para dibujar es la de Ichiro Oda la de autor de One Piece y es por eso y es normal que pueda dibujar perfectamente los personajes de One Piece pues porque llevo practicando su base tres años así que es normal continuamos con el primer personaje que dibujé en esta sección dibujando manga y anime con la que inauguré esta sección que es esta chica japonesa que quedó bastante bien y solo tuvo un pequeño error que fue aquí esta mancha que parece que es un tipo de herida o cicatriz se puede ver como eso pero realmente fue que posiblemente por culpa de de la goma o de saliva cualquier cosa algún pequeño error al borrar o al apretar pues dañé el folio y se manchó y no pude solucionarlo me dio bastante rabia pero bueno aún así me quedó bastante bien un cuerpo bastante bello bastante proporcionado y la verdad es que me encanta me encanta dibujar la anatomía femenina ya que considero que la mayor obra de arte de la naturaleza es la mujer y me encanta es bonito no es para nada sugerente y... me encanta no hay otra palabra para describirlo tenemos a Misaki Mei de Anoder uno de los mejores dibujos que he hecho está perfectamente bien elaborado los tonos el claro oscuro son perfectos las sombras y demás también está bastante limpio para ser caroncillo que ya veis aquí en los bordes que se mancha porque con una que toque se mancha y es uno de los mejores por no decir el mejor dibujo de mi canal ya que tiene más de 3000 visualizaciones ya no se si habrá llegado a los 4000 pero antes tenía 3000 visualizaciones estoy muy orgulloso de él y le debo mucho me alegro de haberlo hecho creo que fue mi amiga María Evil creo quien me lo pidió no lo recuerdo exactamente creo que sí le encantan las series goles y es por eso quien me lo pidió continuamos con Alphonse el hermano de Edward Edward los hermanos Edward de Fullmetal Alchemir que me costó bastante es el primer vídeo que hice en versión 2.0 y ya no hice más versión 2.0 ¿por qué? porque vi innecesario que para qué queréis ver en pequeño como dibujo o sea como salgo en pantalla si este tipo de dibujos este tipo de vídeos lo normal es que vean mis manos como dibujo y punto ¿no? es tontería salir yo de fondo aparte que es muy complicado unir el tiempo de dos dos vídeos al mismo tiempo que normalmente me guío por el sonido pero es bastante complicado que encaje digamos a ponerlo a la cámara rápida el siguiente es GUN de Atgun de The Sword Art Online un gran dibujo uno de los mejores que hay y me encanta ¿por qué no habéis visto este dibujo en el canal? pues muy sencillo lo grabé lo edité y ¿qué pasa? que sin querer me fié del ordenador porque lo que hice fue cambiar el formato y hubo un error que se me apagó el PC y confiando en que se había transformado bien borré el original ¿qué pasa? que cuando abrí los archivos para poder editar el vídeo estaban dañados y como claro los archivos los archivos grabados originales eran desde el móvil desde la memoria interna y no desde una memoria SD pues fue imposible recuperar los archivos y perdí completamente lo que grabé y es por eso que este vídeo este dibujo no aparece en el canal me da mucha rabia literalmente lloré porque es una impotencia muy grande perder cuando grabas algo ¿no? que te queda tan bien y... supongo que lo volveré a repetir algún día de estos aún así pues aquí os lo enseño me quedó bastante bien me lo pidió un amigo ahora no recuerdo quién fue creo que fue Felipe sí, puede ser Felipe y está bastante bien continuamos más personajes de Madoka Mágica sí, podéis matarme porque no me he visto la serie solo he visto la banda sonora que es increíble he visto un par de trailer opening etcétera etcétera y sí, me la acabaré viendo después de... hacer tanto sobre Madoka Mágica pero digamos que ahora son tantas series en las que estoy viendo que no puedo dedicarle mucho tiempo y bueno, seguimos para no alargar esto vamos a seguir seguimos con... Taiga y Ryuji eh... dos personajes de Toro Dora y un gran anime supongo que es Sojo o es Sonen no lo sé realmente es que... si es Sojo no lo parece digamos que... a mí me gustó como si fuese un Sonen la verdad tiene romance comedia y todo, ¿no? lo que se puede querer encontrar en un tipo de serie estudiantil de este tipo es una serie que da un giro argumental bastante grande que no te esperas y... me encantó otra de las que lloré como una matalena al final eh... continuamos 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 con Merlin una de los siete pecados capitales eh... de... ¿cómo se llama la serie? de... de... Laxu no Taizai dos siete pecados capitales de Seven de Ashley Sin creo que se pronuncia en inglés eh... una gran serie me encantó bastante espero que continúe con la siguiente temporada pronto y... eh... en este vídeo lo dejamos con este último dibujo con Rantaro de Ninja Boy cuyo título original no lo sé ese era el título que pusieron aquí en España por lo menos en Latinoamérica y de todo tipo de lugares no sé cómo se llamaba Rantaro fijo pero ya lo de Ninja Boy no lo sé eh... fue una gran serie también de mi infancia me hizo reír mucho eh... me encantan los ninjas fue el primer ninja que conocí antes de Naruto y... la verdad que... quien no la conozca se la recomiendo porque es muy buena y nada más amigos aquí dejamos este vídeo por hoy eh... porque ya llevamos según esto unos trece minutos y no quiero alargarlo eh... continuamos con la segunda parte en otro vídeo así que... espero que os hayáis entretenido con este vídeo y nos vemos en la próxima parte adiós